Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo flash de mercados con los clientes de Open Bank. Estamos viviendo un año realmente apasionante para todos los que seguimos a menudo los mercados. Así que hoy vamos a intentar poner un poco el foco y un poco explicar qué es la actualidad que estamos viviendo en el día a día de los mercados. Mi nombre es Javier Checa, soy director de comunicación de Open Bank y voy a aprovechar para saludar ya a nuestro director de Open Bank Wealth, Gonzalo Pradas. Hola, muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas a ti y a todos los que nos acompañan y gracias por acompañarnos. Estamos en tan poco tiempo de aviso que hemos dado, pero estos eventos y estas cuestiones de mercados financieros son así y no tenemos mucho tiempo para prever. Bueno, como decía Gonzalo, estamos viviendo un año, yo lo calificaba de apasionante porque es verdad que estamos viendo muchos cambios y muchos movimientos que al final los mercados son un termómetro de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Si te parece, vamos a recapitular un poco lo que vivimos ayer, lo que hemos estado viendo en las últimas horas con esa invasión de Rusia en territorio ucraniano. Es una invasión por distintos puntos, tanto por el norte, sur, la parte este del territorio. Todavía no se sabe, bueno, parece que podrían ser distintos objetivos estratégicos y distintos objetivos militares los que finalmente fueran objeto de ocupación rusa. Y con muchas incógnitas todavía por delante, que a todos los niveles, lo que sí que nos encontramos ayer fueron dos escenarios muy distintos. El que tuvimos por la mañana, centrada en los mercados europeos, y la que tuvimos por la tarde, un poco más ya, en la parte estadounidense. Por la mañana lo que veíamos eran unas caídas bastante severas en los mercados, parece que una falta de activo refugio, el oro como siempre al final funcionó de activo refugio, la deuda pública también parecía que podía actuar un poco de refugio para los inversores, caídas importantes en los mercados, como decimos, en los mercados europeos. Y luego, sin embargo, por la tarde, en los mercados estadounidenses vimos un tono significativamente distinto. También después de la rueda de prensa del presidente Joe Biden, en la que se confirmaron esas sanciones a Rusia, esas sanciones económicas a Rusia. Y ahí lo que vimos es que los inversores, de nuevo, lo que encontraron fueron fuerzas para comprar renta variable y para tirar hacia arriba de los mercados. Dos escenarios muy distintos que no sé si dibujan un poco lo que está por llegar o lo que podría llegar en los próximos días, ¿no, Gonzalo? Bueno, lo que dibuja es cómo son estos eventos. Estos eventos geopolíticos lo que traen es muchísima volatilidad. Pero lo que luego subyace después de unas semanas o incluso días, en este caso, horas o meses, va más ligado a lo que representen económicamente los actores de ese evento geopolítico. Entonces, lo increíble de ayer es que estando Europa en menos 4%, menos 3,5% en el día, y los futuros de Estados Unidos también por esa línea, en cuanto que sale Biden, el presidente de los Estados Unidos, a decir que tanto Estados Unidos como sus aliados están de acuerdo en imponer sanciones, tratar de aislar económicamente a Rusia, pero que no afecte económicamente tanto a Estados Unidos como a sus aliados, en ese momento el mercado cambia el chip, el mercado empieza a vender oro para comprar renta variable. Entonces, sí que fue un sube y baja espectacular, pero que, como digo, viene a representar lo que son estos eventos de riesgo geopolítico. Y un riesgo geopolítico donde están Rusia y Ucrania, Rusia representa el 1,3% de la economía mundial. Ese porcentaje, el 1,3, es lo que nos va a decir cómo de importante es este evento para los mercados financieros. Y que ayer, a partir de las 8 de la tarde, 7 y media de la tarde, en Europa, ya se empieza a dar la vuelta al mercado. Hoy está en positivo el mercado europeo, pero no está recuperando las caídas de ayer completamente, algo, pero no tanto. Te da un poco la medida de qué puedo pasar en las siguientes horas, en los siguientes días y en los siguientes meses. Siempre hablando de mercados financieros, por supuesto. Mira, por intentar empezar por algún sitio, por supuesto, invitamos a toda la gente que nos sigue a que ya pueden ir mandando sus preguntas. Ya hay clientes y ya hay personas que nos están haciendo llegar sus preguntas. Pero hay una, por intentar empezar por algún sitio, pero hay una cuestión que yo creo que está en la mente de todos nosotros. Lo primero, si este altísimo nivel de volatilidad que estamos viendo en los mercados, si se podría mantener y si está íntimamente ligada a lo que dure este conflicto bélico. No, no ligado a todo lo que dure el conflicto bélico, pero por supuesto ligado al conflicto, ligado al estallido ayer. La volatilidad que vivimos ayer fue espectacular y es lo que estábamos diciendo y seguirá durante las próximas semanas, meses, pero irá reduciéndose. Como ha pasado en otros eventos así. Y esto, claro que irá ligado a la evolución del conflicto bélico, pero también a la evolución de suministros desde Rusia y Ucrania de las principales materias primas de las que son productores. No nos olvidemos que también es importante, aparte del 1,3% que representa Rusia en la economía mundial, que Rusia es el principal exportador de petróleo, de los principales de gas, de paladio, de fertilizantes. Y en el caso de Ucrania, aluminio y cereales es de los principales productores y por tanto suministradores. Con lo cual también, cómo de racionado o bloqueado esté el suministro de la oferta de esas materias, también va a afectar en la volatilidad. Un recrudecimiento, no sé qué tendría que ocurrir para un recrudecimiento militar de lo que está ocurriendo, nos llevaría a una volatilidad como de ayer. Sí, pero creo que el nivel de ataque está siendo considerable. Segunda pregunta que creo que es prácticamente obligada y a partir de aquí vamos a ir dando preguntas y paso a todas las que nos van llegando. Y ahora mismo, con todo este escenario que tenemos sobre la mesa, ¿es momento de invertir? ¿Es mejor salir? Es la pregunta que creo que es obligada y que todo el mundo se está haciendo. Es obligada, por supuesto, por ser lo más categórico posible. No es momento de salir. Y creo que desde OpenBank lo llevamos diciendo mucho tiempo. La volatilidad, porque además llevamos mucho tiempo con volatilidad alta debido a otros sucesos y más ligados a bancos centrales. Entonces, la volatilidad es intrínseca a los mercados financieros y no nos puede hacer descarrilar nuestros planes, descarrilar nuestro viaje patrimonial, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, no nos debe hacer salir. De hecho, decías tú lo que ocurrió ayer. Si ante la evolución negativa en Europa durante el día saliéramos de nuestras inversiones en Estados Unidos, el 1,5% que subió el S&P 500 nos lo hubiéramos perdido. Y eso pasa en eventos de este tipo y en eventos de volatilidad. Lo que nos debe hacer pensar momentos como este es, seguro, quedarnos quietos. Y es dificilísimo, porque es una decisión en sí misma, decidir no hacer nada, decidir no actuar. Y de actuar, nuestra recomendación es que hay demasiada volatilidad y demasiada niebla ahora mismo, pero de actuar sería lo contrario de salir. Sería seguramente utilizar precios muy reducidos en algunos activos, debido a las caídas de ayer, y empezar a añadir riesgo. O clases de activo que habían quedado un poco alejadas y que con lo que se nos viene en los próximos meses vuelven a estar atractivas. Entonces, por resumir, salir no, mantener y tomar la decisión de no hacer nada es una decisión muy importante en momentos de volatilidad. Y de accionar algo para algún lado, sería comprar. Me gusta la pregunta de José Carlos. Nos dice, un conflicto, un hipotético conflicto, entre Rusia y el eje occidental, ¿tendría más consecuencias para la renta variable europea o americana? Es que el eje occidental es europeo y es americano. Entonces, yo prefiero centrarme en lo que tenemos hoy. Y es un conflicto en suelo europeo. Y eso va a tener un efecto negativo o más negativo en Europa, en mercados financieros europeos, que en estadounidenses. La reacción de ayer en Estados Unidos es de sentir que están aislados de este conflicto. Y de hecho, explícitamente el presidente Biden lo dijo. Europa está en una situación peligrosa. Entonces, ya eso lo que está haciendo es dejar claro que Estados Unidos está aparte de este tema. Donde creemos que podemos ver tanto problemas de racionamiento de suministros y de inflación, es en Europa, no en Estados Unidos, debido a este conflicto. Recomiendas, nos dice por aquí Sergio, ¿recomiendas tomar posiciones en activos refugio como el oro a través, por ejemplo, de un EPS? Es una pregunta recurrente cuando hay volatilidad. Y tú, Javier, la has respondido antes. Ayer el oro se apreció por la mañana y el oro cayó por la tarde. Nosotros no nos cubrimos en Open Bank con apuestas tan tácticas como intratiarias del conocido market timing. Nosotros lo que hacemos es gestionar diversificadamente. Cuando vas a utilizar el oro como cobertura, si no llegas por la mañana y lo haces por la tarde, no lo sé. Creo que no hubiera funcionado bien ayer. No, en absoluto. Mira, por aquí nos pregunta Vladimir. ¿Crees que puede ser un buen momento para entrar en bolsa? ¿Para elegir una de las estrategias más dinámicas? A ver, todo en línea con el perfil de riesgo y el perfil inversor de cada uno. Yo lo que creo es que tenemos que dejar muy claro qué es lo que generan estos eventos de alta volatilidad. Y que suele ser un efecto que continúa durante semanas y meses. Pero que tienen y vienen seguidos de una fuerte recuperación. Vamos a compartir una slide, una diapositiva, donde se ve, claro, ejemplos hay innumerables. Pero hemos elegido tres ejemplos. Vemos, y además son de diferente tipo. El 11 de septiembre de 2001, la guerra de Crimea o la incursión en Crimea de Rusia. Y también lo que ocurrió con COVID. Y vemos ahí, en el caso de COVID además es el que más se alarga. Pero si vamos a un conflicto o a un evento geopolítico, o fue Crimea. Es que son semanas desde la caída hasta que recupera toda la caída. Y lo que es más importante, y luego el mercado sigue su curso. Este es el índice de S&P 500 y no es por coger, oye, pues Crimea está lejos de S&P 500. No, el 11 de septiembre fue en suelo americano. Es porque es el índice principal de los mercados financieros. Y vemos, creo que muy claramente, como estos eventos duran semanas, en algunos casos meses. Pero se recuperan. Entonces, lo que no podemos hacer es vender abajo, por decirlo de alguna forma, y perdernos toda esa recuperación. Porque entonces, lo que estaríamos haciendo es materializar las pérdidas y no conseguir recuperar. Pedro nos pregunta, ¿cómo afectan estas tensiones al mercado de bonos? Hemos hablado mucho del mercado de bonos en estos clases de mercados. Y de hecho, Ana nos está preguntando también que si hemos sido muy negativos con la renta fija, como hemos sido en los últimos meses, si ahora estamos cambiando nuestro parecer. Lo primero, hemos sido bastante menos negativos que la Reserva Federal. A ver, lo primero, el mercado de bonos ayer, el mercado, perdón, de deuda pública, es decir, de bonos de gobiernos, fue un refugio durante gran parte de la jornada de ayer. Y fue, me preguntaban antes sobre el oro, pues lo mismo fue la deuda pública. Pero luego se ha perdido eso porque empezó a tirar la renta variable. Nosotros lo que pensamos es, antes de este evento, y lo hemos dicho muchas veces tanto en webinars, como este Flash de Mercados Live, como Flash de Mercados por escrito, por email, que creíamos que el mercado había sobre reaccionado por una sobre reacción agresiva y una falta de guía del mercado por parte de la Reserva Federal. Más aún, decíamos que la Reserva Federal se había metido en una espiral muy peligrosa de la que era difícil salir. La inflación ya parece que es un tema político y entonces parece que ha habido una promesa tácita de la Reserva Federal y de los bancos centrales que son capaces de bajar la inflación. Bueno, nosotros lo que creemos es que una inflación como la que estamos viviendo después de COVID no se puede gestionar únicamente y puramente por bancos centrales. Entonces, lo que necesitaba la FED era, la Reserva Federal era casi un catalizador para intentar cambiar el paso. Creemos que este evento es la excusa o la cabeza de turco, llamémoslo como quieran, como queramos, para que la Reserva Federal cambie el paso que parecía haber prometido o que el mercado piensa que había prometido, que era de 8 o 9 subidas este año, subida de 50 puntos básicos ahora en marzo. Creemos que eso va a cambiar porque esto, lo que después de ver esos gráficos, lo realmente importante, aparte para que veamos qué es lo que hace la volatilidad, desde un punto de vista económico, lo importante es que el foco está de nuevo sobre los bancos centrales y cómo van a actuar ante un shock que va a ser de oferta por esas materias primas que no van a correr, pero sobre todo ante un efecto negativo en el crecimiento económico. A pesar de la alta tasa de inflación que tenemos, ¿crees que estar en liquidez, por lo menos durante un tiempo, podría ser una opción? Pregunta Diego. Pues yo a Diego le diría que en vistas de construir un patrimonio a medio y largo plazo, estar en liquidez tácticamente o estrategicamente no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es estar invertido, lo que tiene sentido es aprovechar oportunidades para ir rebalanceando tus posiciones, pero siempre seguir invertido es la forma de optimizar. Y voy a coger lo que dice inflación. Pensemos que hemos tenido una inflación provocada por una demanda de bienes brutal desde el confinamiento que la oferta no ha sabido atender. Ahora lo importante es que la inflación, si no hay preguntas lo comento más adelante, pero la inflación va a estar afectada por un conflicto bélico. Entonces, ahora también lo que hay que tener en cuenta es que seguramente la inflación, que nosotros pensábamos que iba a volver a una normalidad, no porque iba a mantenerse más alta, pero que iba a reducirse a finales del segundo trimestre de este año, este conflicto bélico lo que hace es pegar una patada para adelante en cuanto a inflación alta. Y ahora ya creo que esa inflación, y que vamos a sufrir en Europa principalmente, más que en Estados Unidos, no la combates estando en liquidez. La combates haciendo uso de muchos activos que hay para poder sacar un rendimiento a tu dinero. Porque efectivamente, de hecho nos llegaban preguntas también preguntando qué pasaría en caso de que hubiera un tensionamiento, por ejemplo, en el abastecimiento de petróleo, en el abastecimiento de gas, un incremento en los precios que efectivamente impactaría directamente en la tasa inflacionaria que podría haber en los próximos meses. Entiendo, nos preguntan si reajustamos nuestras estrategias para asumir este posible impacto. Reajustamos nuestras perspectivas y veremos cuál es el mejor momento y si debemos reajustar nuestras estrategias. Ya que ha salido la palabra estrategias, voy a decir, ayer tuvimos un comité de inversiones, esta mañana hemos tenido otro. No estamos haciendo ningún cambio después de haber hecho cambios el lunes pasado, donde introdujimos deuda china, donde redujimos algo de renta variable, sobre todo de mercados desarrollados. No hemos tomado ninguna decisión más que mantenernos donde estamos. Porque con tanta volatilidad, con tanta niebla, es difícil ver. Ahora bien, lo que sí vemos es que nosotros creíamos y pensábamos, estábamos convencidos que la inflación iba a reducirse, para quedarse en niveles altos, pero reducirse tan espectacularmente alta, a finales del segundo trimestre. Y este conflicto lo que hace es que eso no lo vayamos a ver y se vaya a mantener espectacularmente alta durante más tiempo. Uno. Dos. Que, por tanto, los bancos centrales, si antes tenían que tener muy claro, o ser muy cautos y muy conscientes de que un error, a la hora de implementar su política monetaria, podías invocar una recesión, ahora tienen una fuerza que va contra el crecimiento económico. Con lo cual, lo que no deben hacer es impedir o poner trabas al crecimiento económico por una excusa de potencial sobrecalentamiento de la economía. Entonces, y tercero, la inflación, que si va a continuar más tiempo, lo que va a hacer es que el efecto sobre la renta disponible de los hogares siga siendo grande durante más tiempo. Pero estamos en una situación en la que es preferible eso que no un endurecimiento de políticas monetarias que afecte el crecimiento. Es decir, es infinitamente preferible tener una inflación alta durante más tiempo mientras haya crecimiento económico sólido, del 4% este año a nivel global, 4,4% eran las previsiones anteriores, pues pongámonos un poco más cautos, que además de que no vas a poder afectar la inflación con políticas monetarias, afectes el crecimiento y te cargas el crecimiento. Pregunta por aquí, Fernando. La rentabilidad de Taipei está perdiendo un 5% en este comienzo de año. ¿Cuál sería el objetivo que os marcáis para el final de año? ¿Seguimos con este objetivo de crecimiento o tal vez deberíamos bajar las expectativas? Bueno, pues ya siento, Fernando, pero no sé qué expectativas. Nosotros, Taipei, como todas las estrategias, no tenemos una expectativa de rentabilidad. Lo que intentamos es dar una rentabilidad positiva ajustada por riesgo y tampoco nos marcamos calendario. Ahora, con esa caída que lleva Taipei, con esa caída que llevan, obviamente, todas las estrategias, porque, no sé si lo he dicho al principio, pero hasta este conflicto ligeramente se salvaba en el año renta variable de mercados emergentes pero ya después de lo de ayer, ¿no? Todas las clases de activo están en negativo, que al menos que nosotros analicemos. Lo que creemos es que vamos a ver un mercado donde, como hemos visto antes, después de un evento de este tipo, la renta variable se va a recuperar. Seguramente sirva de catalizador que no lo estaba teniendo antes porque por resultados empresariales que estaban siendo buenos, la verdad es que la renta variable no tiraba, con lo cual ahora puede haber un catalizador para que siga. Que creemos que la renta variable a nivel global va a terminar en terreno positivo el año. Esperábamos antes de este conflicto que acabara en positivo, pero no de doble dígito, seguramente de un dígito, pero suficientemente en positivo. Y la renta fija, sobre todo la deuda pública, sí que iba a sufrir, pero no esperábamos, ni muchísimo menos, lo que ha ocurrido durante las primeras semanas de este año. Entonces, este evento lo que hace es que creamos, se va a relajar la tensión sobre la deuda pública, es decir, que recuperaremos por la parte de deuda pública, que la renta variable seguimos convencidos que va a terminar en territorio positivo el año, y entre esas dos fuerzas creemos que tenemos suficientes armas, suficientes fuentes de rentabilidad y riesgo como para recuperar. Vuelvo a comentar, el lunes introdujimos deuda china, renta fija china, tanto gubernamental, pública, como crédito, y seguimos viendo qué otras cosas podemos incluir. Hemos tenido durante mucho tiempo un peso importante en bonos ligados a la inflación, pensamos que por una mezcla de sensibilidad a tipos de interés y porque la inflación iba a bajar no tenía sentido, este evento pone en precio creemos otra vez los bonos ligados a la inflación y seguiremos viendo otras oportunidades para sacar a Taipei del negativo, por supuesto, lo antes posible, que es para lo que trabajamos, y todas las demás estrategias. Pero a la vez, por si a lo mejor ha sonado demasiado positivo, la volatilidad va a seguir siendo muy alta. Ya era alta antes de lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy en suelo ucraniano y va a continuar. Y hablando de volatilidad, Mario nos dice tengo la estrategia en Nueva York y no termino de estar tranquilo, ¿me recomendarías bajar un poco hacia una estrategia más conservadora? Yo creo que puede utilizarse la respuesta que creo que he dado antes en cuanto a lo de es momento de salir o de invertir. Si el perfil... ¿Era María que has dicho que preguntaba? Mario, Mario, Mario. Si el perfil si el perfil de Mario en cuanto a sución de pérdidas de volatilidad de horizonte temporal es un perfil agresivo no tiene sentido reducir ese perfil si no es porque tiene un objetivo a un plazo perdón, más reducido. Pero si no, no tiene sentido. Y menos por un evento de mercado como este que hemos visto en los gráficos que hemos compartido antes que esto se recupera, que esto históricamente se limpia de alguna manera. Pero vamos ahora con María que nos pregunta si en algún momento creemos que puede ser interesante mirar hacia la bolsa rusa y si nosotros lo estamos planteando para alguna de nuestras estrategias o bien sea incluso inversión a través de un ETF. No. No. Apuestas tan tan especulativas y tan tácticas nosotros en nuestras estrategias no hacemos. Me permito recordar a María y a todos que nosotros gestionamos de una forma que creemos que es innovadora y es a través de presupuestos de riesgo y lo que miramos es cómo alocar cómo distribuir el riesgo objetivo de la estrategia. No entiendo por qué invertiríamos en Rusia cuando el riesgo es tan alto y las expectativas de rentabilidad no son ni mucho menos tan altas. No. Si es verdad que tenemos una clase de activo que es mercados emergentes y ahí entraría Rusia pero cada vez su porcentaje bueno cada vez en los últimos años sí que se ha ido reduciendo entonces podríamos tener algo de exposición por ahí pero no vamos a tener una línea específica sobre Rusia y aunque los mercados financieros no sean una traducción literal de la economía me permito recordar lo que decía antes que Rusia representa un 1,3% de la economía mundial con lo cual algo tan especulativo no casa con nuestra forma de invertir. Laura y Luis nos hacen una pregunta que sí seguro cuál va a ser la respuesta que vas a dar pero por si acaso te la voy a hacer para que les respondamos. ¿Robo Advisor o fondos de inversión en el contexto actual? ¿Y por qué? Pero es que la pregunta Robo Advisor fondos nosotros gestionamos el Robo Advisor a través de fondos de inversión fondos de inversión uno para cada clase de activos subclase de activos que tenemos por ejemplo en Qualalupur ahora mismo tenemos 19 clases de activos por tanto tenemos 19 fondos y eso es una cartera tremendamente diversificada y creo que consistente una diversificación así a través de fondos que se que se le haga un inversor por sí mismo me parece perfecto también nosotros creo que tenemos si no es la plataforma más profunda en cuanto a catálogo en cuanto al número de fondos y de gestoras es de las más en España entonces me parece bien lo lo que creo que a lo mejor la pregunta la llevaría más es esa quiero invertir de manera diversificada o quiero tener temáticas o ideas de inversión y esa es mi inversión y eso es una eso es una decisión muy muy personal y tan personal que me voy a permitir compartir mi visión personal entonces yo lo que creo es que para construir el patrimonio de uno mismo creo que tiene mucho sentido tener una estrategia diversificada diversificada medio y largo plazo y que puedan nutrirse diferentes fuentes de rentabilidad y de riesgo porque si no una temática una clase de activo tener renta variable rusa o renta variable americana o española habrá años que lo hagas mejor que otros y otros años peor pero va a haber una volatilidad mayor que estar invertido en base a un presupuesto de riesgo y bueno sabiendo que puedes esperar que la evolución salvo momentos de volatilidad extrema siga una línea razonable sobre todo en cuanto a riesgo que es como gestionamos nosotros mira Luis Miguel Javier Rubén también estoy viendo por aquí una pregunta de Paula se llama te voy a intentar condensar todas las preguntas porque todas ellas tienen algo en común y en el caso de Luis Miguel además nos manda una pregunta bastante larga pero que me parece bastante interesante y es básicamente estoy viendo que las estrategias que están cayendo que no termino de estar tranquilo ¿cuál debería ser el nivel máximo de caída que debería intentar tolerar para tener la cabeza fría o la cabeza lo suficientemente fría y no salir o no vender en este momento tengo miedo me preocupa tomar una mala decisión en este momento en el que las cosas están muy complicadas y ver que dentro de dos meses las cosas mejoran y no tenía que haberla tomado bueno supongo que esto lo que condensa es muchas preguntas que muchos inversores nos hacemos en los momentos más complicados entonces todo tuyo Gonzalo yo es una pregunta difícil de responder y voy a explicar por qué nosotros no gestionamos con una cosa que no sé si se conoce mucho pero que es poner un stop loss un stop una parada a las pérdidas porque entendemos que gestionando a medio y largo plazo eso lo que hace es perderte la recuperación porque pasas a liquidez cuando no tienes que hacer a la vez somos tremendamente conscientes de que además en un servicio en el que gestionamos por nuestros clientes la falta de sensibilidad a lo que esté haciendo el comité de inversiones de Open Bank que estén decidiendo etcétera viendo las caídas te lleven a un punto en el que ya no puedo más vender y el mejor ejemplo y así puedo responder con evidencias históricas es lo que hicimos durante la crisis de COVID en 2020 tuvimos unas pérdidas máximas esas estrategias que nunca hubiéramos querido tener y de hecho nos preguntamos muchas veces si parábamos esas pérdidas y nos lo preguntamos muchas veces quiero decir muchos días y lo que decimos fue no pararlas tuvimos unas pérdidas demasiado grandes increíblemente grandes pérdidas puntuales pero el hecho de no cortar nos permitió recuperar tan rápido como recuperamos entonces nosotros obviamente que tenemos nuestros cálculos también de pérdidas semestrales de pérdidas anuales y lo gestionamos pero en momentos de volatilidad extrema como estos lo que hemos hecho en el pasado y no veo ninguna razón para no para hacerlo de manera distinta es volver a nuestros a nuestro análisis fundamental a lo que pensamos a nuestras reflexiones y a lo racional que vemos y si no ha cambiado nada deshacer posiciones por las pérdidas puntuales creemos que es la mejor la peor manera de construir un patrimonio y la mejor manera de cortar la recuperación posterior entonces animaría a todos los que tienen esas dudas a que vean lo que hicimos durante la crisis de COVID y lo rápido que recuperamos ahora bien esto no puede estar aislado lo que hicimos también durante COVID es tener estas llamadas estas las de mercados live y mandar emails y notas creo que hubo una semana que llegamos a mandar cinco yo sé que debe ser muy pesado ver y estos que me cuentan otra vez pero necesitamos estar cerca de nuestros clientes para que nuestros clientes entiendan por qué estamos tomando estas decisiones qué vemos en el mercado y qué no vemos y creemos que son cosas más mediáticas que no debemos enfocarnos en ellas y es lo que estamos intentando hacer también este año es decir gestionar sin quitar el potencial de rebote para arriba pero a la vez estar muy cerca de nuestros clientes también a través de nuestros especialistas de inversión tanto en el teléfono como en la sucursal se nos va acabando el tiempo pero hay dos preguntas que me gustaría aunque sea que las contestaras muy rápido porque me parece además que son bastante buenas y son de bastante actualidad la primera es de José Antonio y nos habla de acciones ETFs fondos vinculados al petróleo si puede ser un buen momento si puede tener sentido es lo que él dice la segunda es una pregunta de Rocío que me parece que sería una buena conclusión para este flash a pesar a pesar de estos dos meses cuanto menos regulares crees que todavía puede ser un buen año para los mercados especialmente el de renta variable en cuanto al petróleo es muy distinto ir a empresas que ir al propio petróleo entonces es obvio que el petróleo como está tensionada la oferta y la demanda no ha bajado de manera sustancial hemos visto una evolución del precio hacia arriba de manera importante la pregunta es si va a haber mucha más evolución a partir de estos niveles que ya estamos en tres dígitos y es una apuesta muy volátil si es verdad que de hacerla pues a quien la haga tiene el viento de cola de que los suministros van a estar bueno algo restringidos y por tanto eso es una ayuda para que la demanda tire el precio para arriba en cuanto a las empresas ojo porque volviendo al tema de Rusia de las sanciones va a haber algunas algunos nombres que su precio seguramente esté tensionado porque pierdan contratos entonces hay que tener en cuenta también el factor geográfico en eso y luego después de dos meses muy complicados llevamos unas semanas tremendamente complicadas seguimos convencidos que va a ser un año positivo seguimos convencidos desde noviembre octubre que iba a ser un año muy difícil obviamente no nos esperábamos un conflicto de esta envergadura un ataque y una invasión de esta envergadura de Rusia en Ucrania pero sí que por el lado de los bancos centrales y la inflación esperábamos un año muy difícil y esperábamos un año donde la renta variable iba a terminar holgadamente en positivo el año y en cambio la renta fija iba a sufrir esto cambia el paso a la renta variable no seguro y cambia el paso en cuanto a que alarga la situación en renta fija alarga la situación digo de llegar a esa transición que nosotros creíamos más ordenada desde políticas monetarias laxas a políticas monetarias restrictivas eso nos va a permitir volver a fuentes de riesgo y rentabilidad en renta fija que llevamos unos meses sin utilizar y descubrir nuevas como por ejemplo deuda china y nos puede permitir seguir batallando para obviamente dar rentabilidades positivas cuanto antes pero no va a dejar de ser un año complicado ahora entiendo las inversiones y el patrimonio de nuestros clientes como algo que no lo lleva el calendario y sí el que sigan confiando en sus gestores que en este caso somos nosotros y nosotros vamos a intentar por todos los medios que vean no solo lo que estamos haciendo sino que empiecen a ver una vuelta hacia positivo hacia rentabilidades que no sean números rojos como estamos viendo estas semanas que si bien creo que hemos controlado ver sus índices y ver sus competencias de manera importante y satisfactoria a nuestros clientes lo que les importa es ese menos y ese rojo que llevamos year to date es decir desde inicio de año pero estamos enfocados y convencidos en levantar eso y sobre todo en que su patrimonio no está calendarizado en años de calendario valga la redundancia Gonzalo Pradas bueno muchísimas gracias muchas gracias por tus explicaciones siempre es súper claro y además creo que son muy necesarias efectivamente para tomar las mejores decisiones y más en escenarios como el que nos estamos moviendo no solo ahora sino también en lo que en lo que llevamos de año así que muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con todos nosotros esta mañana muchas gracias a ti Javier y muchas gracias a todos nuestros clientes que nos han acompañado hoy mandaremos un email por escrito para aquellos que nos hayan podido conectar y aquellos que están conectados para que puedan leer de qué pensamos que está ocurriendo y de pedirles que la volatilidad no descarrile sus planes que la volatilidad no nos haga deshacer lo que teníamos montado con el horizonte temporal que teníamos montado porque verdaderamente eventos como este se recuperan en días en semanas en meses los más importantes y no vemos que esto vaya a ser diferente a todo el histórico y toda la experiencia que hemos visto gracias a todos perfecto Gonzalo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado y que nos ha seguido en este último flash de mercados que hemos ido haciendo y que seguiremos haciendo a medida que vaya habiendo eventos significativos en las bolsas y en los mercados recibid todos un cordial saludo que tengáis buen fin de semana y cuidaos mucho un saludo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.